y muy buenas amigos y amigas aquí estamos con el capítulo 19 de blog born vamos a ir a una zona nueva qué me comentó un colega mío y se ve que es más fácil que la zona que descubrimos en el vídeo anterior vamos a probar estamos en la zona donde donde estaban los dos cazadores aquellos a la izquierda de la catedral o derecha según vengas ya los he matado a todos solo me falta acercarme a la puerta y pasar algo he cogido unos ítems que había por aquí también tenemos que dejar coger por eso no me da la piedad de la pobre para acceder a esta zona tenés que conseguir la piedra de amigdala Que zona más oscura No veo nada Sacaremos la antorcha Y el farolello Vale, las dos Vale, las dos Qué alegría esta contemplar lo divino Debe de ser tal placer Estás en deuda conmigo, ¿sabes? No eres una bestia de la espesura Pero aquí estás Bailando con los dioses Tus pasos son tan torpes como tu ingenio Basta ya de vacilaciones Lánzate Arrójate al vacío Me dice que me arroja el vacío Me dice el tío feo este No se abre desde este lado Bueno, como os iba diciendo Para venir a este lugar Tenéis que conseguir la piedra de amígdala Que te la da Un tío en el bosque prohibido En una casa donde Bueno, no sé si en el vídeo anterior o en el otro Se puede ver Creo que sí Que la conseguí ahí Os voy a mostrar lo que es Aquí no Aquí no Esta Piedra amigdalina Te la da en el bosque prohibido a un tío En un lugar donde hay cuatro o cinco jaulas con perros dentro Aquí está este Que si no la tenéis La mano esa que os coge invisible Que resulta ser un bicho feo Os matará No sé Que clase de criatura habrá por aquí Oh Pero bueno Era un estudiante eso Tenía el típico gorro de estudiante Llave de aula de conferencias Muy bien A ver si hay algo por aquí Pues no No hay nada Venga Mira, aquí hay un cadáver Uniforme de estudiante Y pantalones de estudiante Anda ya Seguro que no vale empana A ver, vamos a verlo No vale mucho Solo protege de los arcanos Lo más interesante que tiene Y los pantalones pues Ya ni los miro Porque será lo mismo Aquí Vamos a explorar esta zona Primero Un cofre Mermelada roja Como ves que eso Mermelada roja Esto es pa usar En los rituales Esos de Cali Bueno Hemos abierto Vaya hambre Vaya hambre Madre mía Madre mía Bueno, solo dejan bala Madre mía La que más metía En un momento Que casi muero Uy, que susto me ha dado ese Que está por ahí dentro Uy, que hay más Ok, hay otro aquí Oh, que está vivo Venga ya, hombre Venga ya, hombre Madre mía Madre mía Que no hay nada aquí ¿Esto qué es? Un furio de Ebrieta Me hace falta Poder Arcano Invoca parcialmente A Ebrieta Vale Vale, esa era la puerta Que no podíamos abrir Que nos decía Que habríamos Que se habría de otro lado Yo creo que ya hemos explorado Toda esta zona Ah, no, aquí hay una puerta Me cagón su Me cago Tu prima Yo no me fío Ya miro para arriba No hay nada No hay nada Vale, ahora sí Ya no hay nada Parece No, ya está Ya podemos continuar Oh, oh, oh Esto que es Esta pantalla de carga Uy, esto no me gusta Oh, mira Una lámpara No, menos mal Y estamos en otro lugar Frontera de pesadilla La mujer de la campana Uy, 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 uy Esto es para que me invadan No me diga eso Que yo no quiero Que yo no quiero que me invadan Que estoy aquí muy tranquilo Eso que parece una criatura Muy bien, pues, ahora sí Todo es eso Que tal Que tal Y está este sitio es enorme no sé por dónde ir parece que hay otra criatura de esa ahí sentada me venía uno por detrás oh no, oh no, que me quieren invadir que me han invadido míralo no ¡Gracias! 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 ¡Hijo puta! ¡Había otro! ¡Había otro capullo! ¡Ahí! Si me decía el tío que fuera para allá... ¡Hijo de puta! Venga ya con la mujer de la campana y su puta madre Al final voy a tener que jugar offline porque no quiero que me invadan Y encima me ha mandado un mensaje el tío ¡Oh no! ¿Qué haces Rey? Que no quiero hacer eso, que lo que quiero es abrir el hacha ¡Venga! ¡Gracias! 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 No me gusta esta zona... Aquí... Se ve que te pueden invadir... Cualquiera... ¡Uy, uy, 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 uy... Que casi me tiro... ¡Que casi me tiro! ¿Esto qué? ¡Venga, eh... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que viene uno! ¡Vamos! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Esto qué es? ¡No, no, 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 no! ¡No te atasques ahí, cabrona! Bueno, he recuperado mi sangre Por lo menos ¿Por dónde me voy? Esto es una mierda Estos son cazadores Del juego normales, pero el otro Era un invasor ¡Oh, no, no, no! ¡Afuera, afuera! No, 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 no ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Que me van a matar ¡Corre! ¡Qué cabrones! ¡Mira la mujer de la campana ¿Dónde está? Puede ser esa Ya te digo Ahí no puedo Ahí no puedo llegar ¿O qué? Estos bichos Uy, 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 uy Vale Hostia, que está aquí Está aquí la guarra esta Ya te digo No me invoque a nadie Leche Ten cuidado con mujer, dice Te veo puntual Hija de puta la mujer La campana Si no tuviera ya bastante Con lo que hay por aquí Oh, amigo, dice Amigo Vamos a explorar Que hemos explorado Un poco ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Mira, una runa Y aquí, que estoy yendo al mismo sitio, ¿no? Joder La mujer de la campana será asquerosa Uy, uy Casi Casi la lío Esto es del principio, creo, ¿no? Sí, esto es del principio Me pareció que había un camino que bajaba Ah, sí, este, ¿dónde estaba la pulga? Esto no es nada Aquí quería venir Eligir de plomo Este bicho está muerto No me acuerdo yo de haberlo matado Aquí en esta cueva Teme caída Yo diría que Ahí te mata Sí, cae Aquí está Me gustaría saber cómo ha llegado ahí Ya te he visto, no te escondas ¿Dónde está? Una pulga Hostia, 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 hostia He hecho casillo, coño Me han pegado una pedra Me han pegado una pedra A los cabrones y casi me matan ¿Quién me ha tirado la piedra esa? Hostia Hostia Se me ha ido corriendo una pulguilla de esas Pero... Madre mía lo que hay aquí Ahí hay otro Mira, piedra Y otro Hostia, menos más que he visto a ese Madre mía Qué zona Madre mía, qué peligro tiene esta zona Hostia, aquí se me ve No lo he podido pillar por la espalda porque me veía al otro Yo quería pillarlo por la espalda Pero me veía el otro El amigo suyo Yo decía MAsí me quiere decir Más así Me zapeño Toda la espalda Suyo No lo he Madre mía Ha tenido el lugar apropiado Dice Pues sí Le voy a dar un puntito Que esto es una verdad Como un templo El lugar apropiado Dice, ya te digo Se oye gente llorando Pero no sé ¿Qué será? ¡Oy, oy, oy! El de las piedras Bueno, y ahora ¿A dónde tengo que ir? ¿Por dónde continuamos ahora? He salido de ahí De la cuevecita esa, creo A ver si localizo Al de las piedras Está ahí, vale ¿Qué es lo que se llama? Ah, mal que se ha quedado ahí atascado el bicho ese, feo. Madre mía, el sitio se las trae, eh. El sitio se las trae. No hay nada. No hay nada. Camino oculto. Uy, 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 uy. Uy, qué susto me ha dado eso, tío. Ostia. Pensaba que era una pedra. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde estamos? No, no hay nada. Ah, mira lo que hay aquí. Estamos en el principio Era un atajo Si, era un atajo Bueno, está bien Vale, era por aquí Ay, 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 eso que es Qué porra es eso Que ha desaparecido Que era una pulga de esas Pero gigante Vaya, hombre He desaprovechado un premio Parecía como una pulga Pero gigante No sé si Me pica la curiosidad ¿Qué será eso? Vamos a volver Vamos a volver Va Que quiero matar al bicho ese Quiero ver qué da Era como una pulga Pero en gigante Y encima se reía Y todo Así también Subimos a un nivel Vamos a dar un punto de fuerza Va Adiós Querida cazadora Y vamos a comprar Ropa de esta Para el trofeo Que creo que hay un trofeo Y armas ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será esto? ¿Será la fosa prohibida? Digo yo, ¿no? A ver Ah, no, es esta Frontera de la pesadilla era ¿Y la fosa prohibida? ¿Esa? ¿Eso qué será? Ya lo averiguaremos En el próximo vídeo Iremos a la fosa prohibida ¿Ves qué es eso? Así ya también hemos recargado Los frascos de vida Que tenía poquito Los dos cazadores esos Me han dado bien Vamos a ponernos Este arma que es más rápida Oh, qué cabrón Ataca Bueno, pues la recompensa No ha sido mucho Que digamos Pero bueno Vamos a ponernos el hacha Que ahora es peligroso Ahora tengo que matar A todos los gigantes Estos otra vez Oh, mierda Que me ha visto ese Oh, no llega Menos mal Menos mal que no llega No llega No llega pero Justo, eh Bueno, vamos a han Oh, mierda Hostia, esto que es Esta especie de garrapata Suelta, hombre Me cago en todo lo que se menea Me cago en todo lo que se menea Qué mierda de sitio Cómo pasa todo eso Si todo eso es veneno La mujer de la campana esa Si la mata se ve que ya no aparece Eso es un alivio Vale, el bicho este Sí, es como las pulgas Lo he matado y ya no aparece Vamos a equiparnos Antídoto Ya sabemos lo que hay ahí Ok Vamos a estudiar la manera, que me ha dejado un premio aquí este. Es peligroso porque está ese, tirándote piedra. No me ha dado, menos mal. A ver si no me ve este capullo. No, no, no. Vamos allá por el de la piedra. Hostia, ahí que hay. Ahí hay algo. Ahí he visto yo algo. Vamos allá por el de la piedra. El principio del veneno. Vamos allá. 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 Vamos a poner a ver si tenemos algún traje resistente al veneno Es que no me quite mucha defensa física tampoco, claro A ver el del padre Garcoyne Este Este protege mucho pero da muy poco ataque, muy poca resistencia a los ataques físicos Que diga Ah el delgach coin No 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 Y los pantalones..... Me los voy a dejar me parece Me pondré los carbonizados Estos mismos Que quiero protección también De física Y este camino Ah, aquí es donde estaba La mujer de la campana Vale Ok, gigantes por ahí también De eso Que hay un gigante lanzapiedras de esos ahí también Dando por culo No, hombre, no 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 Me parece que hemos pasado el peligro De momento Me huele a mí que esto no es la zona Pero bueno Sí, mira, mira Donde hay un Eso que es una cabeza de cerebro Oh, 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 oh ¿Qué es esto? Eh Pero bueno, hombre Hostia santa Que me Pero ¿Cómo muero así? Madre mía Madre mía Voy a ir a buscar antídoto Y voy a hacer Y voy a hacer Speed run Hasta llegar a la cabeza cerebro Voy a hacer Voy a hacer ¿Tonto? ¿Qué es lo que es? Era la última. Bueno, quiero cortar el vídeo. No quiero dejar la grabación por hoy hasta que no nos lleguemos a un boss, por lo menos. Lo mate o muera, da igual. Esta zona es un poco liosa. Este lo voy a matar, porque no quiero que me dé luego por saco. Oh no, por aquí no. Mierda. Mierda. que hace el speedrun pero que he visto otro bicho de esos y aparte esta zona es muy rara otra puta no me dejan hacer yo diría que esta zona no es por la que hemos ido antes no se oh que me he tomado un antídoto joder era otra pulga pues será posible está petado de pulgas vamos poniendo un arma rápida hostia de donde has salido tu otra pulga corre que se nos quite el veneno otra pulga ahí ¿será posible? no me voy a pelear con los bichos voy a ir corriendo pero voy a esperar que se me pase el veneno venga 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 bicharraco vamos a ir por la cabezona esa pero de calle no 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 suelta 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 perra hostia puta bro que es eso el frenes y ese eso me mata tío si se me llena esa barra muero vamos a pasar de los bichos de todo no 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 viamo a la barra ¡Suscríbete! No sé... ¿Qué me está haciendo la...? ¿Cómo me sube eso? Que me sigue subiendo. Me sigue subiendo. ¡Mierda! Me estoy liando. Estoy tirando ahí cuchillo. No, tenemos... No, no tenemos dos caminos. Por ahí he venido. ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Me he equivocado de botón! ¡Rayos! Me gustaría saber cómo llegar a ese de ahí. El gigante ese que hay ahí. Y explorar esto un poquito. A ver si hay algo. Sí que hay cosas. Estoy viendo que hay cosas. Parece que no me ha visto. El gigante. ¡Ostia! ¡Qué cabrón! ¡Ostia! ¡Gigante! ¡Me queda con su prima! ¡Ostia! ¡Que llega hasta aquí el cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríb Nada, nada, me voy a la cueva Madre mía Uy, 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 uy ¿Dónde estará ese gigante Para matarlo? Vamos a continuar Por aquí mejor Ahí hay una pulga, dos pulgas Podemos ir por arriba también Parece Esa mancha de sangre ¿Eso qué es? Bueno Esto del principio Me cago en todo Uy, ¿esto qué es? Esto es muerte No Mierda La pulga de mierda ¿Y la otra qué? Vale, la otra no me ha visto todavía Oh 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 Ah Do Re ¿Qué? Ah He visto una cosa ahí, quiero cogerla Mira lo No No sé dónde estoy Un atajo Un atajo Sí Ya hemos encontrado un atajo Hemos encontrado un atajo Un atajo Vamos poniendo el antídoto Por si acaso Y esto parece otro camino Uy, aquí va a estar el boss seguro Tiene toda la pinta ¿Qué te he dicho? Mira, míratelo No 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 De momento no parece peligroso. Ya veremos. Uy, eso no me gusta. Uy, eso no me gusta. Fuera, 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 fuera. Se ha quedado atascado ahí. Madre mía, se ha quedado atascado en las tumbitas esas y me ha matado. Me he pasado por confiarme. Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente ya le daremos caza a Míndala, este, como se llame, el bicho este. Y exploraremos toda la zona completa una vez, digamos, matado al boss. Espero que les haya gustado. Si es así, ya sabéis. Like, suscribiros, comentarios, etcétera, etcétera. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.